de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tu dejaste hasta la salud de una p***, tu no crees más humano al dar la cadena, respetarle a otro ciudadano su cera, saber que un impedido no es quien lleva ruedas, cualquiera que se pierde en su mismo sistema, el capitalismo es lindo pero despega, te llena de excesos, que ni te llenan, recibe dos besos, que no haces rumbo, que flaco está tu corazón, mientras más come tu insumo olé 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 No te veo, no te hablo, no te siento El diversiónismo ideológico sigue creciendo Vamos funcionando sin un orden lógico Somos animales, la tierra es nuestro zoológico No conozco a mi vecino porque vive anónimo Como un sustantivo propio, yo soy suscino Costumbres capitalistas de un ciudadano Vender el arma y ignorar a sus hermanos Mientras más ganancias tienen Más retrocedes, te acostumbras a mirar Otros seres por encima del hombro Pero no puedes comprar amor como un bolso Con todas tus cuentas de ahorro Olé La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en la balanza En la razón 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 Gracias. 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 Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Este equipo va a jugar hoy con un 4-3-3, Paco el Clásico. Es una táctica que está muy de moda ahora, Manolo. Sobre todo entre los entrenadores a los que les gusta ir al ataque. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Bueno, Paco, parece que finalmente este equipo ha optado por un 4-4-2 tradicional. El 4-4-2 de toda la vida, ¿no, González? Sí, con 4 centrocampistas en el medio para buscar la posesión y ayudar a la delantera cuando se tenga el balón. Suena el pitido y levantan el banderín. Por tanto, fuera de juego. Manda el balón al costado. Desde que se confirmó que Lewandowski iba a jugar aquí, los aficionados no podían esperar un instante para ver su debut. Pues hoy van a poder disfrutarlo, Manolo. El polaco ha prometido goles y por lo que se ha visto en su carrera, seguro que los va a marcar. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. El árbitro ha castigado la entrada con falta. Lo normal sería centrar al área, pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. Mete un balón en la zona de peligro. Cambio de posesión, balón para el guardameta. Sergi Roberto. Lewandowski sigue avanzando. Y se abren los rivales como el Mar Rojo. Sigue, 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 que no hay nadie. Oportunidad para centrar. Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad. Cristiano con el cuero. Está buscando un compañero para centrar. ¡Vamos! Vamos a buscar! Robert Lewandowski. Sergio Busqué. Cristiano Ronaldo. El Barça sacada de esquina. Se la piden dentro del área Cristiano Ronaldo Benarfa Se mete para dentro Sigue el peligro El portero logra interceptar la trayectoria del balón Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate ¡Qué mal! Para eso está la defensa Para molestar todo lo que pueda Sergi Roberto Lewandowski Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo El trencillo no lo ha dudado y ha sacado a la cartulina amarilla Sergi Roberto Busquets Rakitic Pique con el esférico De verdad, de verdad que esto no es fútbol Esto es antifútbol El Barça deleita al público con este fútbol Benarfa Sigue el primer tiempo y el Barça todavía no ha visto portería Lewandowski le acerca peligrosamente al área Balón a la olla de Lewandowski Balón a la olla de Lewandowski Cortiñó Detiene ese disparo Un día más en la oficina para el Barça que tiene el control absoluto de la posesión Aunque avanzan los minutos y no acaban de poner en problemas al portero rival Quizás deberían arriesgar un poquito más Vidal Lewandowski Lewandowski sigue avanzando Y se abren los rivales como el Marro Cuidado que sigue la jugada Benarfa Menudo hueco le han dejado en la banda La puede poner en el área Ha calculado mal la potencia Así que tendremos saque de banda Sergi Roberto Lewandowski El bicho tiene el balón Cuanto más se amplía Antonio Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias No metió bien el pie y el balón salió mordido El árbitro señal al final de la primera parte Tiempo 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 Empieza el segundo tiempo No sé si Paco se atreverá Pero yo desde luego soy incapaz de decir quién va a ganar Arturo Vidal Buen balón a la zona de peligro El balón queda suelto Gran presión arriba Ojito que le cortan el pase Y puede en contra golpear Y pierde el cuero Pase con mucho peligro El bicho tiene el balón EASPOR nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander Del equipo local Saquen las agendas y apunten Que lo tenemos Puede marcar Dispara ahí El portero se está ganando el sueldo Un córner de manual Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse Pero de momento esto sigue igualado Juega el Valladolid ¿Qué puedes comentarnos del encuentro Paco? Tiene que vérselas con el Atlético de Madrid En el siguiente partido en la Liga Santander Veo muy complicada la victoria E incluso el empate si me apuras Levanta la mano Ruiz porque hay noticia Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Gracias por la información al Doñito Creo que el árbitro ha dudado de si pitavo No, penalti Le pega puerta Erró la oportunidad y esto sigue en tabla Pero lo están intentando Ojito Cristiano Ronaldo el bicho Herbias Pase peligroso Mete un balón en la zona de peligro Vidal Los rumores sobre el Bayern de Muni y su nuevo fichaje Son esos rumores porque ahora solamente hablamos de noticias Y de fichaje confirmado Paco Y señor y no por esperado deja de ser noticia Y seguro que a la afición le entusiasma Y al entrenador que es el que lo quería más aún Cristiano se equivoca en el pase Dembélé la regala Dembélé la regala Lewandowski Balón perdido por el Barça Pase a la zona de peligro No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Ojito con ese pase Pase que se adentra con mucho peligro Muy seguro he visto al portero Cuidado que han cortado el balón del arquero Y esto puede acabar mal Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada Se apoya en sus compañeros Así es como se busca El hueco a la espalda Gol 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 Primer chicharrón del partido Cuando parecía que esto iba a acabar 0 a 0 Vaya momento para que te marque Y con poquito tiempo de reacción Manolo No sé yo si pueden levantar esto Como casi siempre el Barça es dueño y señor del balón en este partido Que no parece que le sirva de mucho porque En el olvido ¡Qué bien el empate! Gol, 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 gol Han marcado, han marcado por pesados Paco ¡Qué manera de presionar! Han sometido al rival una presión asfixiante Y gracias a eso han conseguido robar y marcar Un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso ¡Ronaldo el bicho! A ver quién es el guapo que lo vacuna ¡Madre mía! Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol en el último momento ¡Qué grande es el fútbol Paco! Y esto es un acabado ¡Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa! ¡Dale Manolo! Volvemos a jugar Juega el partido del Barça Por delante Creo que Antonio tiene novedades que contarnos Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante Manolo ¡Muchas gracias Antonio! ¡En el Valladolid va a haber un cambio! ¡Cuéntamelo a Antoñito! Efectivamente, claro El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego Gracias por la información Antoñito Hay un ambientado espectacular en las gradas Paco Y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa Pues sí Manolo El resultado no es ni mucho menos definitivo A ver si aprovecha en esta ocasión Dice Aquí Aquí mando yo Y se hace con la pelota ¿Cuándo va a pitar el árbitro Antonio? Minuto 87 de partido Pueden pasar muchas cosas en 3 minutos hermano Antonio, gracias Benarfa Deja atrás al defensa ¿Cuánto va a haber de descuento? Dos minutillos más Podría haber regalado algo más Atención, que el peligro chuta ahí Gol, 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 gol Y aseguran la victoria Me parece que esto ya está más que decidido Pienso igual que tú Aquí ya no tiene nada que rascar La diferencia entre los goles El partido está 3-1 El colegio indica que hemos llegado Sergio Busquets Tengo varias preguntas que hacerle Pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo ¡Gracias! 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 Muchas gracias por las respuestas ¿Dónde voy a empezar?